Las calificaciones pueden organizarse en categorías de calificación. Cada categoría tendrá su calificación total en base a los cálculos realizados por las notas de los ítems que pertenecen a esa categoría. Por defecto, todos los ítems pertenecen a la categoría de la asignatura. Para crear una categoría, tienes que ir a la pestaña Configuración, Categorías e Ítems, y pulsar el botón Añadir Categoría. En primer lugar, en el apartado Categoría de Calificación, tienes que indicar el nombre de la categoría. En este caso, tienes que poner un nombre que sea descriptivo de la categoría que se va a crear. Por ejemplo, si va a contener ítems de calificación relacionados con exámenes, se puede poner el nombre Exámenes. A continuación, tienes que seleccionar la estrategia de calificación para esta categoría. Cuando se crea una categoría, por defecto, se calcula el resultado total mediante cálculos con las calificaciones de los ítems que pertenecen a dicha categoría. Cuando una categoría contiene subcategorías, es posible determinar si el cálculo total de la categoría padre se realiza en base a los totales o a los elementos individuales mediante la opción Incluir Resultados en el cálculo total. Si asignas un valor distinto de 0 en el apartado Descartar Calificaciones Bajas, se desecharán las X calificaciones asignadas más bajas para realizar el cálculo total de la categoría. Por ejemplo, si asignas 5, se descartarán las 5 calificaciones más bajas. En el apartado de Total Categoría, tienes que configurar el nombre de la categoría total, es decir, el texto que quieres que aparezca como título de la columna de Resultado Total. Si lo dejas en blanco, el texto mostrado será Total Categoría. En Info Item puedes introducir información para ti mismo, a modo de aclaración o recordatorio. El número ID permite introducir un valor numérico para identificar la actividad cuando vayas a realizar cálculos manuales. A continuación, tienes que indicar el método de calificación. Puedes calificar por medio de un valor numérico, escala de calificación o un comentario mediante texto. Si seleccionas el tipo escala, en el desplegado escala, debes seleccionar el tipo de escala que vas a utilizar para calificar la actividad. Si seleccionas el tipo de valor, debes indicar la calificación máxima y mínima para la actividad. En el apartado de calificación para aprobar, hay que indicar una nota mínima para considerar que el estudiante ha superado la actividad. En el ejemplo, se asigna el valor 50. Puedes configurar el modo en el que mostras la calificación, como valor numérico, porcentaje, letra o combinación de todas las anteriores. Puedes seleccionar cuantos decimales se van a mostrar. Por defecto, se mostrarán dos decimales. Puedes ocultar la calificación de esa actividad o programarla para que esté oculta hasta una fecha indicada. Se puede bloquear la calificación para que no sea modificada o bloquearla para que no sea modificada desde una fecha determinada. Por último, puedes señalar la opción de peso ajustado para indicar el peso que tendrá esa categoría en la calificación global o dejarlo desactivado para que se ajuste automáticamente. Pulsamos el botón guardar cambios. Como puedes observar, se ha creado la categoría de exámenes. A continuación, deberás introducir todos los ítems de calificación que quieras que pertenezcan a dicha categoría. Para ello, los tendrás que seleccionar y seleccionar en el desplegable mover los ítems seleccionados dentro de la categoría exámenes. Gracias. 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 Gracias.